Hola, soy Enma y quería invitaros a través de las redes al espectáculo Deseo, que ha dirigido Miguel del Arco. Estamos en el Teatro Cofidis hasta el 19 de mayo. Nos quedan dos semanas y como esto es efímero, el teatro es así. Vivimos un tiempo, lo compartimos con vosotros, hemos trabajado muchísimo y el 19 aquí se queda. Así que, el que quiera venir a verlo, que aproveche, que queda poco. Muchos besos.